aló 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 galera hola parche hola parche abrazos bien grandes se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes junto a ustedes sobre todo cuando hay buenas noticias porque lo de luis díaz ha sido lindo y ha sido espectacular en liga de campeones lo mandaron en el segundo tiempo para resolver chicharrones y el tipo resolvió chicharrones así que sigue haciendo lo que le corresponde sigue haciendo caso sigue siendo obediente sigue rindiendo sigue cumpliendo y la verdad es que sin exagerar hoy revolucionó al liverpool en su victoria domicilio 2-0 que lo deja prácticamente con un alto tiquete en la fase de los cuartos de final de la liga de campeones de europa vamos a hablar de todo lo que pasó en el liverpool 2 de visitante inter de italia 0 en san siro gracias a one football la app que es solamente para futboleros y naturalmente vamos a hablar todo lo que hizo luis díaz en la cancha desde el minuto 58 cuando ingresó en el segundo tiempo one football descarguela es totalmente gratis y usted puede estar enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola es una berraquera tener one football yo la tengo y estoy enterado los goles los resultados el resumen partidos en vivo las champions el campeonato colombiano las estadísticas por ejemplo de luis díaz la data de luis díaz usted la consigue todita todita en one football los recorridos los toques de balón los remates a puerta las chances claras para gol que tuvo etcétera etcétera todo está en one football y usted la puede descargar totalmente gratis descárguela claro que sí descárguela totalmente gratis vea a través del código qr que ven ahí en pantalla escanean y descargan o a través del enlace que está en la descripción de este vídeo pinchan y descargan y tienen la mejor app de fútbol del mundo one football como luis díaz maravilla uno one football como luis díaz fantasa chica una este título usted me lo puede me lo puede este vídeo usted me lo puede rotular por favor carepollo luis díaz una fiera en champions y es que fue una fiera luis díaz en champions si un partido parejo en el primer tiempo entre el liverpool y el inter el inter en su condición de local pues naturalmente hizo un esfuerzo enorme enorme para 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 confrontar y para competirle a uno de los mejores equipos del mundo y a uno de los mejores de europa y a uno de los favoritos a ganar la champions entonces era parejo el partido muy mano a mano muy parejo el juego en la segunda mitad salió con todo el inter empujado por por la tribuna de san siro que quería más que quería goles que quería la victoria salió con todo arrinconó de entrada al liverpool el liverpool tuvo que sufrir el liverpool tuvo que soportar el liverpool tuvo que aguantar hasta que al minuto 13 minuto 58 del tiempo corrido minuto 13 del segundo tiempo jürgen club que es un buen estratega que sabe oler y sabe entender los momentos de partido no como el técnico de la selección colombiano que se queda dormido en el banquillo y ya cuando estamos por fuera del mundial es que reaccionan no 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 este tipo si es vivo este tipo si es es vea está así está así se dio cuenta que necesitaba el liverpool cambios que necesitaba sacudir al equipo porque el equipo estaba atrás estaba jugando sin balón estaba básicamente resistiendo y soportando las arremetidas y las embestidas del inter y metió tres cambios de una estos no se ponen con milongas no y sacó a mané que es una de las figuras y metió a luis díaz y metió a keita y metió a henderson ya había metido a firmino por diogo yota listo y con esos cambios al minuto 13 del segundo tiempo 58 del tiempo corrido vea se sacudió el liverpool se sacudió pero fundamentalmente con uno que revolucionó todo el colombiano luis díaz y este comentario no es ni chauvinista ni colombianista ni porque nosotros queramos a ese muchacho no estamos hablando de lo que pasó en la cancha si usted no cree pues vaya y mire el partido en star plus lo repiten mire libera que no le estoy diciendo mentiras luis díaz que hizo después del minuto 58 agarró la bola arrancó y le dio energía la energía que necesitaba el liverpool para sacudirse para someter a su adversario para llegarle para generarle peligro para meterle miedo para convertirle los goles y para ganarle el partido no hizo gol díaz no siempre para jugar bien se necesita hacer gol saque si usted eso de la cabeza no siempre el que juega bien es el que hace goles no muchas veces usted puede jugar mal o no aportar nada o aportar muy poco y hacer un gol sí claro claro pero lo que aportó luis díaz fue tremendo porque aportó energía aportó revolución aportó intensidad al ataque del liverpool y después de esos cambios y después de de conectarse luis díaz con el partido el liverpool evidentemente fue un solo dominó el juego y llegó a la victoria minuto 58 y pasaron apenas cuatro minutos cuatro minutos para que luis díaz ya tuviera una chance clarísima para gol a recibe por la banda izquierda recibe pegado a la banda de izquierda arranca hacia adentro de izquierda hacia adentro descarga con alexander arnold y va a recibir dentro del área remata cruzado y cuando el arquero handanovic estaba vencido no sé por dónde apareció screener el defensor del inter y la mandó fuera era gol de luis díaz y ahí empezó la revolución del liverpool y ahí empezó el cambio del liverpool y ahí empezó el juego diferente del liverpool salir de la cueva salir del fondo salir de estar dominado a dominar el partido y a jugar en campamento enemigo con luis díaz en esa jugada una jugada de revolución una jugada de energía una jugada de arrebato una jugada de arrebato venga démela a mí voy hacia adentro tenga devuélvamela en pared remato a la puerta y por poco después luis díaz se inventa en una especie de gambeta un tiro de esquina que también aproximó a la gente del liverpool y termina su faena en ese momento en el cual cambió el juego a favor del liverpool en el cual el juego le favoreció al liverpool y le sonrió al conjunto inglés con un tiro de fuera desde el sector izquierdo después llegaron los goles ya con con el inter replegado con el inter sin energía con el inter quizá gastado con un liverpool que se había empoderado del partido con un liverpool que ya jugaba en campamento enemigo llegaron los goles el primero de firmino un tiro de esquina luis díaz va al primer palo como es su tarea como es su misión también va firmino este liverpool siempre resolviendo a balón parado tremendo a todos los partidos que le hemos hecho desde que llegó luis díaz ha hecho gol a balón parado y está resolviendo a balón parado tremenda la fortaleza que tiene este equipo a balón parado pues no en vano tienen un entrenador de saques de banda y un entrenador particular de balones parados no para que vean el alto nivel así llegó el primero entonces la pelota va al primer palo después de un tiro de esquina allí va firmino también va lucho díaz limpia al centro de las 5 50 luis díaz con ese movimiento y firmino la pone al rincón para el 1 0 y después llegó el segundo de mozala en una pelota que iba dirigida de derecha a izquierda para díaz se atravesó bandik se la bajó a se la bajó a sala sala remató encontró una pierna del inter la desvió y dos goles por cero gran victoria del liverpool liverpool absolutamente superior lo demostró en el campo sobre todo en el segundo tiempo y gran partido de la fiera luis díaz partidazo revolucionó lo metieron para que revolucionara lo metieron para que le diera energía y vitalidad al liverpool lo metieron para que le metiera miedo al equipo oponente y eso fue lo que hizo con valentía asumiendo riesgos rematando a la puerta encarando proponiendo luis díaz maravillón luis díaz fantástico debut espectacular del colombiano en liga de campeones y un 2 0 que pone al liverpool yo creo en los cuartos de final de la champions se les quiere de gratis califiquen ustedes la actuación de luis díaz de 1 a 10 yo le pongo 8.5 8 no un 9 un 9 porque revolucionó el juego del liverpool yo le pongo una 9 de calificación a luis díaz califiquenlo ustedes se les quiere de gratis un abrazo y chao chao sí chao 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 parche a y ¡Gracias!